Ahora escuchamos Tecno Manda Combinación Lo que un día fue no será Fue mi canto para ti siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste sola tu moneda y olvidada La otra mano me ofreció el fruto en el alador Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte